¿Se te hacen conocidos estos sonidos? Descubre la magia de la tecnología. Esto es Ticleando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluto a tu amigo Gabo Castal el día de hoy. Estamos en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Nomo 73 para llevarte una emisión más del programa de Ticleando. Queremos agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que es el director general de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por el espacio para poder llevar a cabo este programa. También a la maestra Yasmina Alejandrina Mora Ruiz, que es la directora de este plantel, que es la Escuela Secundaria Técnica Número 73. A nuestros compañeros en cabina, Memo y a Germán también, también por las facilidades para poder llevar este programa en estas condiciones fuera de cabina. Y bien, pues vamos a presentar a nuestros alumnos para que platiquen un poco, den una intro de lo que vamos a ver a lo largo del programa. Así que vamos a presentar primero a las damas y vamos a dejar que se presente nuestra alumna. Buenos días. Mi nombre es Angélica Ríos Villalba y estudio en la Escuela Secundaria Técnica Número 73. Yo pertenezco al Club de Robótica. En este club, bueno, en este video, les vamos a explicar algunos proyectos que hemos llevado a cabo en el ciclo escolar. Ok, como bien lo dice Angélica, hemos desarrollado algunos proyectos. Digo, hemos desarrollado porque tengo el gusto de ser su profesor, de ser su facilitador en este sentido, llevar con ellos la autonomía curricular de robótica en este ciclo escolar. Vamos a también permitirle a nuestro alumno que se presente. Bueno, muy buenos días. Yo soy Gael, pertenezco al Club de Robótica y estudio en la Escuela Secundaria Técnica Número 73. Hoy yo les voy a explicar sobre un extractor de gases que serían para los incendios. En este proyecto se hizo un híbrido, es decir, hicimos una mezcla muy interesante de la parte automatizada de una tarjeta, de un microcontrolador y también a través de un dispositivo como es lo que son los kits de Lego. Ok, vamos a presentar cada uno de los proyectos y vamos a arrancar con el proyecto de Angélica que es el control de un dispositivo Lego que es un dispositivo móvil que se llama AB3 pero la innovación es a través del diseño de una aplicación vía Bluetooth para poder controlar los mecanismos que tiene este dispositivo. Así que quédense con nosotros y vamos a ver la demostración de ambos proyectos. Como ya dijo el maestro, antes de presentarles nuestro proyecto final les voy a platicar un poco de qué hicimos en el ciclo escolar 2018-2019. Primero empezamos con un poco de electrónica básica de cómo conectar un LED, de cómo hacer que sea automático, de cómo ir con las fotoceldas, con los potenciómetros, de cómo ir manejando cosas con el protoboard. Después pasamos a las máquinas simples que serían poleas y cosas así, creando prototipos y ayudándonos con los kits de Lego para poder crear el prototipo final que serían los kits de Lego en estos momentos. Y luego ya empezamos con el prototipo final. Este es el AB3, se controla por la aplicación Remote XJ. Esta es una aplicación donde dividimos los motores en tres sistemas, A, B, B, C y C, D. En esta aplicación también contemplamos la velocidad en la que se mueve el robot. Aquí tenemos la barra de la energía que le brindamos a la máquina. Ahora vamos a explicar cómo podemos hacer funcionar nuestro AB3. Nuestro AB3 funciona a través de la aplicación Remote XJ, que como podemos ver, tiene un control de voltaje con el que podemos manejar de 0 hasta el 12 de voltaje, que es lo que nos pide el motor. Esto funciona para variar el voltaje que llega el motor. Esto varía la velocidad que le da a los motores, la fuerza que le da a las llantas, lo cual hace que varíe la velocidad en la que va el dispositivo. Esto se controla por la dirección que tenemos aquí, un control de direcciones, que es adelante, atrás, izquierda, derecha. Nosotros hemos decidido dividir los motores en AB, BC y CD. Estos son para controlar diferentes funciones del robot. Y aquí los ejemplos. AB sirve para controlar la palanca de recoger cosas. BC sirve para poder cambiar de direcciones. Esto, si agregamos el voltaje, por ejemplo, ya va más rápido, como podemos ver. Y CD sirve para retroceder y avanzar. Podemos variar la velocidad en la que va el robot, gracias a esta barra. Esto nos puede servir en campos, por ejemplo, si nosotros mandáramos este robot a Marte. Al no conocer el campo, no sabemos muy bien qué tipo de formas tiene. Esto podría dificultarnos mucho el acceso. Así que, gracias a esta barra en la que podemos modificar la velocidad, podemos ir lento y podemos ir explorando el campo mejor, sin tener mayores dificultades. Ok, bien, ahora estamos con nuestro alumno Gael, que nos va a explicar un poco lo que está pasando ahora. Se darán cuenta, es un sistema, o es un proyecto híbrido. Tenemos un ventilador que está armado por el kit de qué? De Lego. De Lego, de máquinas qué? Simples. De máquinas simples. Y a través de una tarjeta que es un controlador, ¿qué se llama? La tarjeta Arduino. Y es como a través de un? Un sensor de gases. Un sensor de gases, hacemos que funcione todo el sistema complejo. Así que quédense con nosotros para que puedan ver cómo funciona el sistema. Como el profesor ya mencionó, yo les voy a explicar cómo funciona el extractor de gases. Verán, aquí tenemos la tarjeta Arduino y el protoboard. Este, con todo el cableado que hicimos, lo podemos controlar la tarjeta Arduino. Y el sensor va a mandar una señal a la tarjeta Arduino, que como está conectada a la computadora, se van a verlo en la tabla de valores. Y cuando esto es mayor de 80, va a quedarse permanentemente hasta que baje a 79. Pero cuando ya esté menos de 79, se va a girar aleatoriamente. Y para demostrárselos, vamos a hacer una simulación de un incendio. Y como verán aquí en la tabla de valores, como va a subir más de 80, aquí va a quedarse girando. En este momento estamos simulando un incendio y el extractor se va a quedar girando hasta que ya no detecte señales de humo o gas. Como hemos llegado a casi el final del programa, no sin antes recuperar un poco las impresiones de nuestros alumnos, en el sentido de qué les deja estos dos proyectos. Angélica, ¿cómo concluimos tu proyecto y cuáles serían las aplicaciones que crees que le pudiéramos dar todavía un poco más? Bueno, sobre las aplicaciones que le podríamos dar a este proyecto, si lo programáramos de cierta forma, podría servir de forma médica. Esto para llevarle medicamentos a los pacientes que se encuentran en el hospital, en lugares donde mucha gente, bueno, donde es peligroso entrar y tenemos que ver el área antes de poder ingresar. En eso podríamos meter a nuestro prototipo. En la parte de desastres naturales, y también la parte médica pudiera tener una inclusión muy muy importante del prototipo que acaban de concluir, acaban de diseñar. A él nos dé también sus impresiones sobre este proyecto que realizamos. Bueno, las aplicaciones que podríamos tener en el extractor de gases serían en incendios en lugares cerrados, como restaurantes, casas, por así, o escuelas, para que el extractor quite todo el humo del ambiente para que ya no sea el gas, ya no sea tóxico. Ver cómo la parte de la aplicación de lo que es los sistemas de Arduino con la parte de los Legos, que le llamamos sistemas híbridos, que son prototipos híbridos, son de gran utilidad y que los chicos ahora están encontrando esta utilidad o esta aplicación, mejor dicho. Los alumnos el día de hoy están encontrando aplicaciones mucho más detalladas para poder resolver problemáticas reales que encontramos en nuestros entornos. Bueno, pues bien, hemos llegado al final del programa. No sin antes, vamos a la conclusión final de Angélica. Quiero agradecerles por llegar a esta parte del programa, ya que nos hayan puesto atención en todo lo que explicamos. Quiero agradecerles mucho a mis papás, a mi mamá y a mi papá, porque gracias a ellos he podido dedicarme a mis estudios sin tener que enfocarme en los teléfonos o algo, ellos siempre están detrás de mí, y aunque parezcan muy pesados o duros, o quizás luego yo les grite, ellos me perdonan y quiero agradecer mucho por eso. Y creo que sus papás merecen muchas, muchas felicitaciones. Ahora, de este lado también, Gael, ¿quieres despedir de tu público? ¿Quieres mandar algún saludo? No sé, esto fue tu momento. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado nuestras explicaciones. Y bueno, quisiera mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que me apoyaron en mis estudios. Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Sin embargo, es importante mandar mensajes de agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado indirecto o directamente. Y bueno, es el caso de nuestros amigos de Aractunam, que es una asociación como tal, que se dedica a realizar cursos enfocados a la programación, como Arruino, la parte de implementación de proyectos realmente de relevancia. Y mandamos un saludo también a ellos, porque probablemente están muy al pendiente de este programa. Y ahora vamos a mandar la cámara, bueno, acá a las cámaras y micrófonos a la directora para que nos dé el mensaje de despedida de lo que fue este programa. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, acabamos de ver dos de los proyectos de innovación tecnológica que hicimos aquí en nuestro club de robótica, en la escuela, en este presente ciclo escolar, realizados por nuestros alumnos de primer grado que están en este club. Ojalá que a todos les haya gustado y que pues sigamos desarrollando todos estos temas de tecnología en nuestra escuela. De verdad es que a los niños les gusta mucho, les encanta, y lo que buscamos es la superación académica de todos ellos. Es importante que sigamos trabajando aquí en nuestra querida escuela, nuestra querida Técnica 73, pues para el bien de toda la comunidad y nuestros alumnos principalmente. Muchísimas gracias y recuerden, vamos a empezar en nuestro nuevo ciclo escolar, bueno, con muchas, muchas, muchas ganas. Yo soy la directora del plantel, Yasmin Mora para servirles a todos ustedes y ojalá estén muy contentos en este nuevo ciclo escolar que estamos próximos por iniciar. Muchas gracias. Ok, pues bueno, hemos escuchado ya el mensaje de la directora y ahora sí, mandamos ya a despedir este programa. No sin antes, recordate que nos puedes seguir a través de las redes sociales, lo que es YouTube. En YouTube nos encuentras como DeGestes Radio, ahí encontrarás todos los programas que se van generando, a través también de iVox, en iVox también nos puedes encontrar como DeGestes Radio y puedes descargar en este programa todos los programas que se van generando en este nuevo espacio, cuyo objetivo principal es que alumnos como Angélica, como Gael, tengan un lugar de esparcimiento donde puedan generar una discusión, donde puedan llevar a cabo una plática de lo que están realizando en sus escuelas. Así que no me despido, sino que damos pendientes en la próxima emisión del programa de Tecleando. Se despide tu amigo Gabo Castala. Hasta la próxima. Nos despedimos. Nos vemos. Bueno, adiós. Gracias. Hasta la próxima. Vale, tío. Manolo, estamos en la radio. Claro que sí, Venacio. ¿Y en qué radio estamos? En DeGest Radio, tío. Porque DeGest Radio es su radio. En el cielo hay ni la entrega.